Este domingo, votá a Rodrigo Rufail, haciendo únicamente la cruz al lado de la imagen de Juan Schiaretti, votás a Rodrigo Intendente y todo el proyecto provincial de Unión por Córdoba. Fijate bien, hace una sola cruz al lado de la imagen de Juan Schiaretti y elegí a Rodrigo Rufail Intendente, para seguir creciendo.